Desde hace 15 años, Thierry Amin, arqueólogo y explorador francés, recorre la selva del sur del Perú, adentrándose en la búsqueda permanente de los incas en la Amazonía peruana y de la legendaria ciudad perdida del Paititi. Ha descubierto una treintena de sitios arqueológicos importantes ubicados al norte del departamento del Cusco, entre los cuales se hallan fortalezas, varias necrópolis, centros ceremoniales y pequeñas ciudadelas incas, constituidas por centenares de edificios, decenas de calles, pasajes y plazas. En agosto del 2011, se embarca en una historia increíble en Machu Picchu. Hace algunos meses, el investigador y su equipo piensan haber realizado un descubrimiento arqueológico extraordinario en la ciudad inca, dada a conocer por Jairan Binjan en 1911. Este descubrimiento fue hecho posible gracias al testimonio de un ingeniero francés establecido en Barcelona, David Crespi. En el 2010, de visita en Perú, recorre Machu Picchu durante tres días y nota la presencia de lo que podría ser una puerta oculta al pie de uno de los principales edificios. Intrigado, contacta a los arqueólogos de Machu Picchu y a varias autoridades. Ninguno de ellos tomó en cuenta su descubrimiento. En el 2011, leo un artículo en la revista Le Figaro, dedicado a las investigaciones de Thierry Yamin y a su campaña INCARI 2011. Enseguida, entra en contacto con él. Thierry Yamin se interesa por las fotografías y las explicaciones de David Crespi. Se desplaza varias veces a Machu Picchu, solo y luego acompañado por arqueólogos profesionales de Cusco y de Europa, para comprobar in situ la ubicación de la entrada. El contexto general en el que se encuentra esta supuesta puerta, que domina el conjunto del sector urbano, hace pensar a Thierry Yamin, que se trata sin ninguna duda de un sitio funerario de primera importancia. El edificio tiene una posición única en Machu Picchu, orientado hacia el este, como cualquier sitio funerario y ubicado a unos metros de la entrada principal, domina todo el sector urbano de la Ciudadela Inca. La tradición y algunas antiguas crónicas, como la de Juan de Betanzos, cuentan que Machu Picchu o Patayacta, pertenecía a la panaca o linaje del emperador Pachacútec, el Inca que transformó el pequeño estado andino en el más poderoso imperio del continente americano. La tradición local también comenta que habría sido inhumado en Machu Picchu. Es muy posible que esta cámara funeraria sea la de este soberano del siglo XV. Sería un gran hallazgo para la historia del Perú y la historia de América precolombina, ya que hasta ahora no se ha encontrado ninguna momia de un zapa Inca. Sería un precedente histórico. Thierry y su equipo del Instituto Incar y Cusco entregan una solicitud al Ministerio de Cultura para realizar resonancias electromagnéticas destinadas a confirmar o no la presencia de una cámara funeraria en el subsuelo de este edificio. Las autoridades peruanas otorgan el permiso al equipo de Thierry Yamín para realizar estas resonancias. Hoy es un día importante. Estamos a miércoles 11 de abril. Los técnicos de los georradares llegaron ayer por la noche. Thierry Yamín y su equipo van a poder realizar las resonancias electromagnéticas y deberían de tener una respuesta casi definitiva sobre la presencia o no de una cámara en el subsuelo del edificio en donde David Crespi notó hace dos años la presencia de la supuesta puerta. En una primera etapa, el equipo se dirige hacia esta entrada para examinar la función de relleno que parece ocultar el interior de un acceso. Vamos a intentar saber un poco más sobre la estructura general de la puerta, de la entrada, introduciendo una cámara endoscópica. Hay mucho espacio, un poco de vegetación, pero se nota que no son piedras que sostienen el edificio. Solo tuvieron utilidad para tapar algo. Segunda etapa. Llegan al nivel superior del edificio. Estamos instalando el material para poder hacer las detecciones en este sector, que es la zona principal de estudio. El estudio comienza y rápidamente da un primer resultado. Se ha detectado la señal de un objeto en oro. Las investigaciones continúan y se encadenan los descubrimientos. Ricardo ha confirmado la presencia de una cavidad muy profunda. Vamos a utilizar otros métodos para intentar confirmar los datos. de la información. Sorpresa, un importante hallazgo aparece en la pantalla. Un túnel, un túnel. Hay un túnel y hay metal adentro. El experto comenta el resultado. La figura que se observa en la pantalla del Golden King está indicando que existe una cavidad que a todas luces da a entender que es un pasaje. Esas líneas escalonadas dan a entender que puede ser más que probable escaleras. Incluso, el aparato parece haber detectado un segundo corredor. Los equipos van ahora a utilizar un aparato más específico para la detección y la diferenciación de metales. Lo que nos ha mostrado Ricardo son diferentes puntos en línea recta en donde se halló la presencia de oro. En otros puntos localizó la presencia de plata. La cartografía de los descubrimientos está siendo dibujada. Última sesión de estudios con nuevos sistemas de detección que pueden analizar el subsuelo hasta 20 metros de profundidad para completar los primeros análisis. El resultado estará a la altura de las expectativas. Freddy está utilizando la función de magnétometro del rover. Ya hemos explorado varias veces el suelo del edificio y lo hacemos ahora en otro sentido para estar seguros de no dejar pasar nada. El conjunto de imágenes muestra claramente en azul la presencia de una extensa red de cavidades situadas por debajo del nivel superior del edificio y a diferentes profundidades, así como la detección en amarillo de numerosos metales. La zona parece mucho más compleja de lo que habíamos imaginado al principio. Por último, utilizamos el supersensor y el magnétometro. Ahora vamos a comenzar con un tercer sistema basado en electrodos. Estos electrodos permiten enviar al subsuelo señales cuya discontinuidad pasan luego a ser captadas por el aparato. Entonces, se obtiene una clara imagen de una cámara rectangular, posiblemente trabajada por el hombre. A partir de ahora, podemos estar seguros al 100% de la existencia de varias cámaras, posiblemente funerarias, debajo de este edificio. En los días venideros, vamos a presentarle un proyecto de excavación al Ministerio de Cultura para poder abrir esta entrada y darle al patrimonio peruano y al patrimonio mundial de la humanidad el gran tesoro histórico y arqueológico que se esconde sin ninguna duda en el subsuelo del recinto. Al término de las resonancias, Thierry Yamin y su equipo entregan a principios de mayo del 2012 el informe final de sus investigaciones al Ministerio de Cultura. Este informe fue aprobado por las autoridades el 5 de septiembre del 2012. Este informe fue aprobado por las autoridades el 5 de septiembre del 2012. Este informe fue aprobado por las autoridades el 5 de septiembre del 2012.